Vau Rrr Jensi Jensi Andamos prendidos en el barrio Miñez que es que trae lo necesario Andamos con todos los chukis Equivando giles y otarios Suena bien, check, check Es el boy y yo llego Vengo bien mal, chiquierre una perra Que, que empiece a chupar Mamá, coger, no duermo desde Almer No se que corazón se bajó el calzón Y empezó la acción 61410 en su colchón Co colchón Se Se prendió otro lugar Ay, mami, veniendo sus gachos Con tu mañar Se ve, se perdió otro lugar Mamá, mamá, pero hoy voy a Coronar porque me puse a cantar Y se prendió el lugar Dale a trabajo gata Ponte a perrear Gata, ponte a perrear Ponte a perrear Ponte a perrear Ponte a perrear Mami, soy el niño di... Mami, soy el... Niño diabrio Me fumo de la fina Cuando salgo... Estilo pan argentino cual Tanto me tomo un vino balbo Si tengo algo pa' la joda Tom... Me... Me pongo un alcohol A los 23 voy a comprar Un barco le pego a la base Como... Con valecina relajo con nicotina El nene se llevo a tu mina Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Me tiré la mala Aunque diganla que Soy el mejor de tu liga Tu negro... Tu negro fumar el chaval Mientras el humo... Se activa Te... Te gusta mucho mi rima No tanto... Tanto lo que te digo Milita te la sabia Y eso te dejo... Guacho perseguido... Guacho perseguido... D... Dieciséis... Recién cumplió Soy el mejor... Soy el mejor de los malos Sin tener... Que... Que... Que bandido... No necesito tu plata Para darme la de piola Me quieren frenar la rata Me quieren comprar los... Ah... Gen Z... On the... On the... On the... Beat... Demo... Haciendo algo diferente... Brrrr... Rotter Beat... Rotter Track... Demo... 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 Mami... Abba... Eh... Demo... Eh... Tag... Ampland... Fot estar en Sepulhta... Hold... Ya... Pedir... Tam... Looks... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.